Hoy toca hablar de un producto extremadamente interesante pero sobre todo extremadamente importante que va a cambiar o mejor dicho que ya está cambiando el paradigma de la computación de los procesadores tal cual los conocemos y en un factor de forma que a mucha gente le puede interesar. Lo que tengo acá en mis manos es un Asus ZenBook S16, esta es una laptop ultra delgada que tiene un montón de cosas espectaculares en cuanto a diseño, en cuanto a construcción que ya iremos comentando. Llevo ya bastantes días trabajando con esta laptop y les quiero comentar evidentemente aparte de todas las novedades que trae este portátil, esta nueva generación de Asus ZenBook, por supuesto la principal novedad que es esta nueva generación que aparte de incluir la nueva arquitectura Zen5 de AMD, o sea la vamos a ver en laptops antes que en escritorio, esta arquitectura Zen5 en este factor de forma ya está incluyendo además bueno los núcleos Zen5 y los núcleos Zen5C más pequeños. Por otro lado nuevos gráficos integrados RDNA 3.5 en lugar de RDNA 3 que además de mejorar la arquitectura aumenta el conteo de núcleos eso es muy importante y también bueno una capacidad de 50 TOPS para procesamiento de IA de manera local en la computadora sin tener que estarse conectando a un servidor remoto. Un procesador que es sin temor a equivocarme uno de los mejores procesadores a nivel de eficiencia del mundo en este momento y sin temor a equivocarme este debe ser ahora mismo el procesador de 28 watts para laptops con windows más potente que exista en el mundo sin temor a equivocarme y por escándalo así que de verdad los invito a que se pongan cómodos que vayan por algo para tomar por algo para comer porque hay mucho para comentar sobre esta laptop sobre estos nuevos Ryzen AI y todas las posibilidades que abren bueno este factor de forma tan pero tan delgadito pero antes como siempre recordar nuestro patrocinador kissfun.com nuestro aliado de siempre que se queda con nosotros en 2024 y acá no me canso de decirlo es el lugar donde están las claves de windows 10 y windows 11 más baratas de internet ya que puedes comprar el windows 10 actualizable gratuitamente a windows 11 por poco más de 7 dólares según cuántas compres y a partir de poco más de 10 el windows 11 realmente súper barato así dejas de lado la piratería apoyar directamente a este canal y así todos nos beneficiamos comprar es súper fácil porque puedes usar paypal y ahí pagando con la segunda opción te va a llegar tu clave al mail que usaste para registrarte en la página es súper sencillo es súper confiable y además activarlo lleva realmente 10 segundos para más información les dejo todos los links en la descripción y agradezco como siempre a kissfun.com por patrocinarnos desde ya hace mucho tiempo primero que de nada quiero comentarles un poco sobre el portátil en sí este Zenbook S16 que es una laptop absolutamente preciosa absolutamente bella con un diseño ultra minimalista ultra delgado ustedes van a estar viendo las tomas ya de cómo se ve en su diseño es realmente exquisito es súper delgado y además tiene una calidad sobresaliente es un material que se llama cera luminum que es una aleación entre cerámica y aluminio por eso se llama cera luminum justamente y bueno es de un tacto exquisito de hecho está diseñado y construido de tal forma que recuerda como una baldosa como un azulejo no de una pared realmente muy 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 bello y que además por su textura no bueno no atrapa prácticamente huellas y eso hace que el acto se pueda bueno mover de un lado para otro o transportar y manipular sin que te estén quedando las huellas antiguas marcadas no como pasa con otros modelos no de otras versiones además bueno tenemos un diseño como les digo ultra ultra delgadito de poco más de un centímetro de espesor este cuerpo que es completamente metálico no y un portátil que ya al tener la mano al manipularlo no denota elegancia y denota una calidad de construcción absolutamente superlativa acá estamos en un factor de forma que recuerda más quizá a una macbook que recuerda más quizá a un portátil ultra delgado en este caso está bueno decir que esto no se trata de una laptop gamer de alto desempeño así con esa disipación super grande no sino que esto es un diseño ultra delgadito cuyo cpu viene configurado solamente a 28 watts y esto es muy importante porque a la hora de ver el desempeño en las laptops lo que te limita siempre es el consumo cuanta más energía use el cpu mejor desempeño va a tener pero también más calor va a generar y acá la verdad es que se resuelve bueno de una manera muy pero muy ingeniosa tenemos una cámara de vapor con una parte de abajo que está completamente perforada donde el aire pasa y se expulsa por la parte de atrás haciendo que sea muy silenciosa y a la vez que ya como van a ver más adelante mantenga unas temperaturas realmente muy buenas considerando que esto es un cpu de 28 watts al levantar la tapa nos encontramos con primero que nada una pantalla que es absolutamente espectacular es una pantalla que es de resolución 3k o sea 2880 x 1600 píxeles 16 pulgadas con relación 16 décimos o sea es casi todo pantalla marcos ultra delgaditos y en este caso tiene un acabado glossy como con un vidrio por enfrente ya que la pantalla además es táctil y no solamente es táctil sino que aparte la computadora te incluye en la caja el asus pen que se conecta por bluetooth y que es sumamente práctico para bueno poder dibujar para poder anotar y también para lo más divertido que es usar las apps de ya como vamos a ver más adelante está realmente muy bien pensado no todo el ecosistema con lápiz de asus y cómo se implementa acá a la hora de usar las apps de diseño por ya la pantalla es oled es espectacular se ve increíble tiene hasta 500 nits de brillo con hdr y también tiene una frecuencia actualización de hasta 120 hertz o sea pantalla 3k oled de 120 hertz y además también dato no menor la pantalla es provista por samsung y también tiene certificación de colorimetría por pantón o sea es una pantalla que va muy en serio muy pero con una resolución exquisita una nitidez descomunal y un contraste muy pero muy muy bueno acá bueno tener en cuenta que es táctil y por eso viene con el vidrio adelante para que no se esté rayando tan fácilmente luego por la parte de abajo tenemos una serie de reglas de realmente muy minimalistas muy bonitas y un teclado que realmente es increíble el teclado lo que llama la atención es el poquito recorrido de las teclas creo que son de menos de dos milímetros es realmente muy 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 fácil de escribir es prácticamente silencioso sumamente cómodo sumamente elegante y además también se retroilumina con luz led blanca me encanta es súper estético cómo queda el color de la laptop con el teclado retroiluminado realmente muy 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 bueno y por debajo un generosísimo generosísimo trackpad que es de vidrio y que también incluye las funciones multimedia justo también en el trackpad o sea ajustes de brillo ajustes de volumen y ajustes de reproducción de contenido directamente en el trackpad como si se tratara de teclas multimedia realmente muy ingenioso para poder así aprovechar más el espacio de el mismo y por supuesto hay los stickers que acompañan los de ryzen y hay 9 hx y también radeon graphics que eso ya vamos a ver ahora a continuación pero realmente en lo que es diseño en lo que es construcción en lo que es materiales realmente es para sacarse sombrero porque es un producto exquisito sumamente premium y que eso se nota cuando uno lo tiene en la mano de más está decir que tenemos una conectividad súper 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 buena tenemos por un lado dos usb 4 usb 4 tipo c que de hecho funcionan como puerto de carga y también tenemos evidentemente para ampliar la conectividad o para conectar pantalla o sea que los puertos usb que tenemos en el costado sirven para ampliar la conectividad para conectar pantalla y también para darle carga a la laptop tenemos una salida a hdmi también y una entrada para auriculares y micrófono en el caso de que vamos a enchufar alguno también tenemos una entrada de usb tipo a esto también es muy útil para un ratón o lo que sea siente que está haciendo un hub esto también se agradece mucho y también incluye gracias acá al que pensó en los que trabajan con diseño no una ranura completa de tamaño completo para tarjetas sd esto es re importante para fotógrafos para editores de contenido que bueno quieran meter la memoria de una y no se hagan problema porque está poniendo un hub o tener que estar ampliando otra gestación de un adaptador por usb acá se pone la ranura así sd como los viejos tiempos súper fácil y súper práctico para los que quieran trabajar así con diseño realmente muy muy bien el apartado de la conectividad que además también incluye seis altavoces seis altavoces con certificación dolby atmos que te dan un sonido realmente descomunal que teniendo en cuenta lo delgadito que es el portátil se escucha francamente muy 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 bien así que un 10 en cuanto a diseño y en cuanto a pantalla realmente a mí me ha gustado mucho pero ahora hablemos de lo interesante hablemos de las entrañas tenemos el hardware de este equipo el procesador ryzen ai 9 370 hx si es un nombre un poco complejo lo sé realmente no ayuda mucho pero esto yo lo puedo llegar a entender dado que bueno el cpu está incluyendo dentro del silicio hardware dedicado para ejecutar para calcular redes neuronales para mover modelos de ya que es bueno la npu la neural processing units que en este caso tenemos 50 tops que son trillones de operaciones por segundo y esto supone un aumento de cinco veces la potencia de cálculo para y a que tenían la generación anterior de procesadores hot point de amd y también los procesadores meteor lake de intel que estaban ofreciendo hasta 10 tops nada más y en este caso estos 50 tops no solamente van a suponer como digo un salto enorme exponencial respecto a la generación pasada y a lo que tiene intel sino que aparte ya te van a asegurar un buen desempeño con copilot no o lo que hay me llama next generation y hay computing o sea vas a poder tener ya una máquina que te va a poder soportar todos los software para ya que hay ahora mismo y también copilot que bueno microsoft pide como mínimo que haya 40 todos así que esta pc bueno supera con creces no esta capacidad recuerden todo esto en un cpu de solamente 28 watts con respecto a el cpu que yo creo que acá está quedando un poco relegado tenemos la última generación tenemos ser 5 y la novedad es que tenemos 12 núcleos tenemos cuatro núcleos en 5 y 8 núcleos en 5 se y estos núcleos en 5 se son núcleos en 5 pero un poquito más pequeños cuba menos espacio y que llegan a menos frecuencia y esto es muy interesante justamente porque el propio sistema operativo y también los software como hardware monitor ya están detectando que hay distintos tipos de núcleos dentro del cpu y pese a que todavía no se sabe que son núcleos en 5 c o núcleos en 5 comunes ya el software te detecta que bueno tres núcleos más pequeños y núcleos más grandes y bueno el software entiende que los núcleos en 5 c son los y core está interesante presentado a tener en cuenta acá la diferencia es que los núcleos pequeños tienen hyper threading a diferencia de los núcleos y corte intel que no tienen así que es un dato interesante que les va a dar a estos cpus evidentemente más desempeño en tareas multinúcleo y cómo se desempeña este cpu de tan sólo 28 watts en tareas de desempeño de cpu realmente impresionante corris cine bench y acá el cpu en 28 watts dio más de 17 mil puntos en el desempeño multinúcleo que a ver para poner en contexto esto acá sé que la comparativa no es del todo justa porque de hecho bueno se recomienda comparar este cpu con un core ultra 7 más no con un core ultra 9 sin embargo si comparamos el puntaje este que dio en cine bench r23 este cpu por ejemplo con el core ultra 9 185 h de la g16 que viene a más de 75 watts de tdp que esto es una medición que puede variar porque en realidad el core ultra 9 llega hasta 115 watts pero va a depender de los perfiles que usemos de configuración bueno el core ultra 9 en su modo turbo máximo a 115 watts está dando unos 19 mil puntos es un poco más de lo que da esta laptop pero tengan en cuenta que ésta usa solamente 28 watts y si comparamos por ejemplo con un core i7 165 h con un tdp similar vamos a ver que la diferencia a favor del cpu de amd es completamente arrolladora morir acá aprovechando que estoy llegando un poco tarde con la reseña y que me topé con otros resultados bastante disparos de otros colegas con este hardware quiero aclarar el punto importante del consumo lo quiero recalcar porque he visto que hay otras laptops que llevan el mismo cpu que lleva esta o sea el mismo sku el mismo procesador que tenemos acá este mismo ryzen y a 370 hx el mismo cpu pero configurado con un tdp diferente por ejemplo en la asus probar que en lugar de venir limitado a 28 watts tiene un tdp máximo de 80 watts bueno ahí la diferencia es de un 45 por ciento de desempeño muchachos 45 es una salvajada lo que aumenta el desempeño cuando se eleva el tdp bueno más allá no en este caso esta laptop como es ultra delgadita bueno disipa hasta 28 watts pero en esa laptop como llega hasta los 80 bueno llega a un puntaje mucho mucho mayor por eso es que en laptops lo ideal siempre es comparar entre cpu que tienen el mismo consumo no importa si es de la misma generación sino que hay que comparar entre consumo similar y acá estamos comparando este cpu que es de 28 watts con el core ultra 9 185 h que es de 115 y aún así se queda bastante cerca del desempeño consumiendo prácticamente la cuarta parte de los watts de intel y como les decía la comparativa ajusta sería entonces con el core ultra 7 que de 6 núcleos también pero en esa laptop en la oled 14 viene a 35 watts y ahí sí que bueno como les acabo de decir el desempeño prácticamente se duplica el de intel da unos 9 mil y pocos puntos y éste da unos 17 mil es casi el doble de desempeño con un consumo similar y eso es lo que hace justamente que estos cpu sean tan destacables o sea estos son unos cpu que tienen una potencia por watt realmente demoledora si lo comparas con la generación pasada y si lo comparas con lo que te da la criatura meteorite de intel ahí con el apple m3 y con el snapdragon está más reñido porque los cpu de apple y de qualcomm son también muy eficientes pero con la falencia de que por ejemplo en el cpu de qualcomm tenemos muchas apps muchos benchmark que son de windows que ni siquiera abren en el apartado de juegos tampoco ni siquiera abren así que yo es muy muy espectacular lo que están haciendo estos 28 watts de consumo con este cpu que como digo incluye núcleos pequeños es un cpu de bajo consumo pensado para portátiles ultra delgados y ultra ligeros que se está dando un desempeño muy muy serio que está dejando incluso por debajo a cpu como por ejemplo un resen 7 5000 que les gusta un 5800 x 3d o un raíz en 7500 x por ejemplo lo está dejando por abajo en desempeño consumiendo menos de la mitad de energía que uno por ejemplo de esto que yo sé que algunas comparaciones no son del todo justas compararse en tres con seis cinco quizá no es del todo justo pero para que ustedes se hagan una idea de lo brutal que es la relación bueno performance por what no que están teniendo estos cpu es en 5 y eso que ni siquiera hemos visto bueno los cpus más potentes o no hay que hablar los de esto que están por llegar bueno dentro de unos días solamente pero en fin en cuanto al cpu realmente es muy muy interesante hablamos un poco también de los softwares para ya estuve bastante rato probando softwares para ya tenemos por ejemplo el amuse y en este caso este software si está bien optimizado para estos cpu para esta criatura que hay una llama xdna2 como les decía 5s más desempeño que la generación anterior y bueno realmente funciona súper bien en este software que incluye algunos modelos de este el diffusion es muy práctico porque uno puede ahí con el lápiz dibujar hacer un boceto y pasarlo a una imagen generada o escribir un prompt de lo que quieras y la ya te va a generar rápidamente en cuestión de pocos segundos no la imagen y después te va a ser un rescalado usando por supuesto los núcleos de ya que trae el cpu es muy práctico es muy divertido y bueno si te gusta la ya si te gustan estos softwares bueno está muy interesante saber que todo se puede hacer con el propio cpu con el puro cpu ya se puede hacer todo de hecho esta laptop como habrán visto no incluye gráficos dedicados gráficos discretos capaz que esto para algunas personas puede ser un poco limitante para tareas muy muy pesadas gráficamente pero insisto es una laptop ultra delgada de poco más de un centímetro y no es una laptop que esté orientada a los gamers o al gaming de alto desempeño sin embargo y acá quiero hacer un paréntesis muy grande estamos ante la gpu integrada más potente del mercado porque esta gráfica con rdna 3.5 incluye 16 unidades de cómputo de rdna 3.5 versus las 12 unidades de cómputo que incluía la generación pasada o sea aumenta prácticamente cuanto un 33 por ciento la cantidad de unidades de cómputo en esta generación en esta gpu respecto a la 780 m que ya era muy rápida y encima se le añaden las mejoras de rdna 3.5 que tenemos por ejemplo un mejor uso de la berrán más ancho de banda entre otras bondades que trae esta gpu y también la posibilidad evidentemente que tenemos con sen 5 de usar memoria ram de más alta velocidad y como rinde esta gpu integrada en videojuegos bueno francamente bien insisto tengan en cuenta y esto lo voy a repetir muchas veces que tenemos solamente 28 watts o sea el sistema chip es de en total 33 watts el package nunca supera 33 watts de consumo así que tengan en cuenta esto porque la potencia está muy limitada a los watts si este apu tuviera 65 watts o 105 watts o una potencia como los que tienen los de escritorio tendríamos mucha más performance sin embargo y pese a todo esto el performance es excelente tenemos la posibilidad de usar fcr3 también fluid motion frames e incluso ahora mientras que yo grababa este vídeo se acaba de liberar una nueva versión de driver que incorpora el amd fluid motion frame 2 o sea eso realmente ya va a mejorar la experiencia a otro nivel porque en el free motion para incluir una mejora con el algoritmo por ya así que digo eso eso está realmente muy prometedor pero con todo esto que les digo la experiencia en gaming fue muy buena probé ghost of tushima lo puse a 1080p con calidad media y fcr3 en calidad y el juego iba a más de 60 cuadros por segundo ghost of tsushima le puse también cyberpunk controles gráficos en bajo las texturas en medio y también usé acá el fluid motion frames con el fcr calidad y el juego iba a más de 60 cuadros por segundo realmente muy buena performance o sea esto no es una laptop pensada para jugar pensada para los gamers más pensada para ofimática más pensada para trabajar con un estudio para conferencias para videollamadas para usar la ya para trabajar con el cpu para editar para editar contenido vídeos fotos y demás pero sin embargo esta arquitectura nos permite también jugar no realmente muy bien como si fuera una playstation 4 te diría o sea realmente ya es un performance muy decente también del ágil cociente grados incluso en este factor de forma tan delgadito insisto si esto se le añadiese una gpu dedicada podría dar mucho pero mucho más rendimiento eso quedará bueno para otros laptops que tengan gráfica dedicada pero en este caso en este formato de las en book estamos ante un desempeño bueno sin precedentes en lo que a cómputo de cpu respecta en lo que a cómputo de ella respecta y a cómputo de gráfico respeto así que creo que es un producto extremadamente interesante que bueno me hace muy feliz poder estar probando para ustedes el día de hoy otro apartado que también es importante en estas laptops sobre todo estas que son más de uso continuo que no son tan gamers que uno podría esperar que la batería dure más sobre todo bueno hablando de la eficiencia de los procesadores y realmente creo yo que cumple con que veces yo quizá que estima se acostumbrado a probar laptops gamers cuya batería no dura nada bueno está realmente sí que supo cumplir bastante esta batería me duró más o menos unas 13 horas entre 12 13 horas a ver tampoco fue que la usé demasiadas cargas desde que la recibí hasta ahora tampoco fue que usé demasiados ciclos de la batería pero si convengamos que en los últimos cuatro días de uso que la tuve la cargue nada más que dos veces por lo cual bueno la cantidad de horas que la estoy usando fue bastante teniendo en cuenta que todo este vídeo también ha sido editado en esta laptop decide además que el software de azul cuenta con cuatro modos de energía aparte del asistente de energía de windows el software de ajuste permite controlar bueno entre cuatro modos no desde un modo whisper un modo silencioso hasta un modo balanceado un modo rendimiento y un modo de rendimiento ultra digamos con la velocidad de los bares a fondo yo noté que tanto en el modo de velocidad máxima como en el modo de alto rendimiento en los dos el tdp máximo del cpu es de 28 watts así que los efectos de rendimiento no hay diferencia en cuanto a la performance del cpu si en el modo de velocidad máxima bueno hace un poquito más de ruido y baja un par de graditos más el cpu y en cuanto a la temperatura hecho sea de paso bueno realmente no superó en ningún momento los ochenta y tantos grados que para una laptop es más que normal y bueno estábamos lejos de el freno térmico del cpu y bueno la experiencia en temperatura también fue bastante buena quiero pedir una disculpa por la demora de este review debió haber salido el día domingo pero yo llegué de chile que yo estuve en el lanzamiento en el anuncio de estos portátiles de esta nueva arquitectura y bueno realmente me quedó muy poco tiempo para poder hacer la reseña y por eso están viendo la recién voy a decir quiero agradecer evidentemente a toda la gente que hizo posible esta reseña a toda la gente que colaboró conmigo estos días para que yo pudiese tener este vídeo para ustedes a toda la gente de la agencia en chile realmente se han portado muy muy bien conmigo y también por supuesto que agradecerles a ustedes que están siempre hasta el final del vídeo apoyando todo mi contenido semana a semana ahora sí estimados hasta acá llegamos si el vídeo les gustó apoyo con un like para que más gente lo vea suscríbase para ver mucho más contenido así eso ayuda mucho y compartan este contenido con todos los que ustedes crean que les pueda interesar también síganme en redes para más contacto directo y también súmense a la comunidad disco que viene creciendo también de muy linda forma y bueno estimados ahora sí les mando un abrazo a todos mi nombre es guillermo y yo por hoy me despido de todos ustedes y los veo a todos hasta la próxima